Amigos y ya estamos de regreso a nuestro set principal de esto que se llama 3MAC y las pantallas de béisbol latino y como bien ustedes lo saben acabamos de venir de hacer el repaso de los líderes de la liga mexicana de béisbol ya esta es la sexta semana de acción señores y por supuesto se va evidenciando bueno el poder individual no solamente a nivel colectivo los equipos brillan sino por supuesto ciertos individuos ciertas piezas que este año vinieron como decimos en criollo a matar la liga tal es el caso del líder en aderaje de toda la liga mexicana hasta el momento el boricua bimael machín con la indumentaria de los charros de jalisco hoy nos acompaña y apreciamos infinitamente bimael que te conectes con nosotros para compartir las impresiones de lo que ha sido hasta el momento esta liga mexicana de béisbol para ti en tu carrera profesional la última vez que nos topamos las caras fue justamente en miami 2024 en la serie del caribe y tras esa gran serie del caribe que tuviste bueno llegas directo a la liga mexicana háblanos de lo que fue el invierno para ti bimael y también de lo que está haciendo este arranque de 2024 en liga mexicana pues nada primero que saludo gracias por la oportunidad para mí la liga de invierno yo siempre la tomo como si fuera mi sprint training ya que pues yo siendo realista pues no nunca he sido un pelotor estable así de que te vamos a dar un contrato de 10 años 5 años pero yo tengo que como digo en puertorrique que es hostiar por todo eso que para mí la liga de invierno en puertorrique es muy importante tuve la oportunidad también de jugar la liga en dominicana y yo pienso que gracias a eso pues estoy donde estoy en estos momentos a nivel que la serie del caribe como mencionaste una serie muy bonita muy competitiva y nada es cuestión de seguir pienso yo pues confiando en mis habilidades seguir trabajando en mi rutina con los coches aquí en México y seguir dándolo todo por el todo a ver qué sucede hasta recientemente bimael estuviste jugando también en las grandes ligas con los atléticos de Oakland por supuesto has tenido pasos por ligas menores junto a otros conjuntos como los Phillies y has tenido por supuesto mucha experiencia a lo largo de lo que ha sido hasta el momento tu carrera como bien lo dices quizás no has tenido bueno contratos de múltiples años pero sin lugar a dudas no solamente te conservas y que además has desarrollado a profundidad tus capacidades sino que llegas a esta liga mexicana de béisbol en este verano de 2024 de una forma física increíble háblenos de lo que han sido esos ajustes ese trabajo tanto en pretemporada como en estas primeras seis semanas que te han llevado bueno a batear por arriba de 500 527 has tenido otros momentos de este poder ofensivo tan tremendo en liga mexicana Pues mira yo siempre digo y pues admito que al principio de la temporada siempre me tardó en acoplarme pero este año ha sido obviamente gracias a Dios el mejor comienzo de toda mi carrera en Estados Unidos al igual que aquí en México y de verdad que muy agradecido por todas las personas que que pusieron que pusieron un granito de arena para yo estar donde estoy hoy día especial allá en Puerto Rico con la gente que practico bateo con la gente que entreno ya que pues fue lo más en lo que me enfoqué este season en tener un mejor físico y sentirme bien o sea no tan solo bateando sino o sea moviéndome que es algo pues que me va a ayudar no tan solo al principio sino también al final de la temporada ya que pues es una temporada muy larga y muy competitiva aquí en México y nada espero pues seguir haciendo lo que estoy haciendo obviamente yo siempre he sido una persona muy que o sea que le gusta la competencia muy competitiva y pues seguir dándolo todo por el todo a ver que o sea no como empezamos no como empezamos sino como terminamos así es Vimael aprovechar la oportunidad de hablar justamente de algo que mencionaste tanto en la serie del Caribe como en esta liga mexicana para el 2024 la palabra clave competitividad no solamente los charros de Jalisco en tu caso sino cada una de las novenas que pertenecen a esta liga mexicana se han reforzado con piezas con experiencia en las gran carpa en las grandes ligas y eso es evidente en el terreno de juego háblanos sobre esa integración con el resto de tus compañeros de Jalisco y también de lo que has podido observar del resto de las novenas de liga mexicana a las que ustedes se han enfrentado hasta el momento y de esa gran cantidad de peloteros de la gran carpa que hacen vida ahora en México pues mira yo estaba antes de que empezara la liga este año yo pues me gusta cuando estoy así sin hacer nada estar en las redes y buscar y me llamó la atención cuando vi un post que decía que la liga mexicana estaba por encima del Béisbol Triple A en Estados Unidos y pues si yo tengo que o sea yo tuve la oportunidad también de jugar Triple A y este año aquí en México y si me preguntas pues yo sin pensarlo dos veces diría que sí es una liga pues que siempre digo que es muy mañosa hay muchos veteranos hay muchos veteranos aquí en esta liga y sobre todo lanzadores que pues hay que metirlos no tienen no tienen la velocidad pero saben cómo pichar y entonces además de eso le añade más lanzadores con experiencia de grandes ligas que han estado más de 3, 4, 5 años en grandes ligas a nivel que position player de verdad que hace esta liga pues obviamente muy competitiva es una liga de que o sea honestamente no no es para estar pensando mucho como yo lo he hecho o sea no es que le da mucha mente yo he salido a competir y pues gracias a Dios pues me ha ayudado pero es una liga muy o sea si le da mucho casco se hace muy difícil esta liga ya que pues hay mucho 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 talento no tan solo de grandes ligas en Estados Unidos sino también mucho talento mexicano o sea que la hace la hace muy muy competitiva Vimael una última pregunta para finalizar esta entrevista bien sabes que el tiempo de televisión se nos va volando nos queda aproximadamente medio minutito y sería bueno que nos describas cómo se encuentra actualmente el dogout del equipo de los charros de Jalisco y a nivel personal cuál es tu objetivo para este 2024 me voy a ir la meta de nosotros de ganarle yo pienso que tenemos el talento el equipo el cuerpo técnico sobre cuestión de jugar juego por juego y jugar en conjunto que es que es lo más positivo que uno puede tener en un equipo al igual que la química yo pienso que la química ha estado nos llevamos muy bien y si hay alguien que hay que darle mucho crédito a a Benjamín a Gil un un manager muy profesional tuve la dicha de jugar en contra cuando estaba con los ángeles y en el clásico también o sea que ya lo he conocido y de verdad que pues algo que es de admirar o sea que pienso que todas las piezas que están ahí es cuestión de darle todo por el todo y jugar en conjunto en realidad muchísimas gracias Bimael Machín amigos el líder en porcentaje de bateo de toda la liga mexicana junto a nosotros con los ángeles con los ángeles con los ángeles